¡Rumba! ¡Oh, oh, mami! Y creo que no va a haber doctor Para curar este odio Y te lo digo que no hay rencor Y que dame solo en lo mejor Pero me molesta ponerte lo que quieras A tomar el sol Y me mataste con silenciador Y tú eres una peli de terror ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me mataste! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Si pasaste! Y hasta camina tu cosa Que no puede compararte Y con la misma bala yo vine a matarte Y después se me pegó, no puede mirarte ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, me mataste! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Si pasaste! Y lo nuestro no combina Tú siempre dominas Y conmigo tú te hago ¡Ay, con la misma bala yo vine a matarte! Y después se me pego Y no quiero saber más estima Y nunca más rapiza Y seguro que está de mi boca ¡Ping, ping, ping, ping! Tú me pichas mi quedo Cuando yo me voy a decir ¡Oh, si! Sepárate, córrete Y un minuto se alógate Que ya me cansé de usted Que tú me haces daño a mí Por eso tengo que decirte que Creo que yo Para curar ¡Ay, te lo digo que! Y que la vez solo es lo mejor Pero me molesta ponerte lo que quieras Y me mataste con silencio Y me mataste con silencio ¡Ay, que es una peli de terror! ¡Ay, me mataste! Te pasaste y lo nuestro no combina Tú siempre dominas Y conmigo tú te hago ¡Ay, con la misma bala yo vine a matarte! Y después se me pego ¡O, o, o! Y solo quedan fotos y recuerdos Incluso hasta los retratos ¡Y ahí otro, o mi, otro, o mi, otro, o mi ¡Ay, me mataste! ¡O, o, 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 o! Por eso sé que la moto es chiqui Dale, pinte, dale, pinte, dale, pinte, dale La nueva escuela pa' reato y qué fue ¡Oye, que fue, fue, fue! ¡Ay, me mataste! ¡O, o, o, o! Te pasaste y anda caminando Que no pide compararte Ingresé con la mismaidora, yo vine a matarte y despues se me picó ¡No, no, no, no! ¡Y me mataste! Te pasaste Y no, 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 mira tu siempre, domina conmigo tu te abuzas Ingresé con la mismaidora, yo vine a matarte y despues se me pegó ¡No, no, no, no! No, 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 no Pero pa'�azate, como es el enfante Pum, 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 cambiando el formato La ropa fue el aparato y se fue